Lo que estamos haciendo ahora es un trabajo de poda de acomodar algunas plantas que hacía rato que no se venían podando, que por ejemplo hoy están podando en lo que es el Boulevard Juan B. Justo, los palos borrachos que están en el medio, donde teníamos muchas ramas secas, bajas, también lo que se está haciendo es despejar la luminaria, y bueno, y así lo estamos haciendo en distintas partes de la ciudad. Esta es una poda de formación, digamos, se hizo también en lo que es la Plaza del Centro, que se ha elevado, ahí seguramente que estamos estudiando para hacer algún otro tipo de intervención, para ver si podemos corregir algunas cosas en lo que es el tema de la plaza, después se hizo en lo que es la calle Beiró, se fue haciendo lo que es el Ardizábal, también la poda de formación, y después con respecto a los reclamos de los vecinos, venimos más o menos con una demora de 10 días. También paso a aclarar cómo tiene que hacer un vecino para querer podar su propio árbol. Es un trabajo, una llamada telefónica al 444615, que es el área de parques y paseos, se le da los datos de la dirección donde está la planta, una persona del área va, lo revisa, si es necesario, se interviene la planta, si no es necesario, la persona deja constatado que no hace falta podarlo, porque hay gente que por ahí quiere podar todos los años, y la verdad que podar todos los años, hay plantas que no lo requieren, hay casos, digamos, cada planta tiene su tratar de forma distinta, no son todas iguales. Entonces, bueno, hay algunas que necesitan podar, por ejemplo, todos los años, y otras que no. Entonces, por eso vamos y es una revisión por cada planta. Así que, bueno... ¿Está prohibida la poda en forma privada? En realidad, en la poda está prohibida en forma privada, aparte que si no tienen el permiso, hay muchísimas plantas que se podan sábado y domingo, cuando por ahí la gente se piensa que no hay control municipal. Y como uno anda por toda la ciudad los sábados y domingo, uno va viendo. Entonces, después, en la semana, el inspector va. Que no le haya llegado a nada ahora, en estos momentos, que no haya llegado ninguna notificación de poda, no quiere decir que en el transcurso de estos meses les llegue, porque hay muchísimas plantas que se han podado sin autorización. Entonces, también, nosotros lo que le pedimos a los vecinos, que en realidad el municipio viene con una semana, 10 días de atraso, pero el municipio hace la poda y no le cobra un solo peso. Y estamos hablando con personas que están trabajando hace mucho tiempo, que están calificadas, y que hacen el trabajo que nosotros les pedimos. Generalmente, nosotros no damos autorización a personas, porque después, cuando llega la hora de podar, lo podan como las personas quieren y hacen. Y la verdad que hemos visto plantas que la han mutilado, la han dejado al tronco. Y la verdad que no es lo que queremos. Queremos empezar a prolijar la ciudad, que los árboles, si hay que podarlos, unificada la poda. No que quede una planta que quede a la muñón, como se dice, y otra grande al lado. Entonces, bueno, estamos tratando de unificar en eso también. Si tenemos unas cuantas novedades, por suerte, ya estamos trabajando, voy a empezar primero por lo que es el alumbrado público. Bueno, ya se han colocado en todo lo que es en la calle de Anfunes. Se va a intervenir con el tema del alumbrado desde Ceballos hasta Daga. Se han colocado todas las columnas, se ha abierto el bulevar. Esta semana próxima empezamos a hacer lo que es el tema del sanjeado, porque eso va a ser todo, antes iba por arriba, ahora es todo subterráneo. O sea, se empieza a hacer esa obra. Del sanjeado se colocan lo que es el tema de las mangueras y empezamos a hacer las cámaras para cada columna. Después tenemos también, se hizo lo que es el tema del alumbrado en calle Mitre, calle Sarmiento, y ahora con la continuación del bulevar Rardi y Sábal, también ya están hechas las bases. Se empezaron a parar el viernes columnas en lo que es la calle Mitre también. Así que, bueno, ahí en lo que es el alumbrado público venimos con buen ritmo y, bueno, y todas las luces LED que se han cambiado ahora, que en las últimas hemos cambiado 200 por un convenio con la provincia. Y en lo que es el tema de, que a la gente también es un tema bastante requerido, el tema de las calles, bueno, estamos haciendo también un trabajo ahí importante en lo que es la calle, justamente hoy se comenzó 9 de julio y San Martín, donde hay un hundimiento importante, donde el agua se queda hace mucho tiempo. Bueno, es un trabajo grande que hay que hacer alrededor, más o menos entre cordón y calle, unos 70 metros de longitudinidades de largo, para que el agua no se quede. Así que, bueno, estamos con eso y, bueno, después tenemos en lo que es el tema del ripio, que también a la gente le importa y, bueno, se empezaron a reparar muchas calles ya hace tiempo. Ahí hoy están trabajando en la villa, acomodando lo que es en la parte de Antártida Argentina, lo que es calle 19 de Octubre, Vélez Arfiel, se está acomodando ahí bastante el ripio, se ha colocado el ripio y, bueno, se ha terminado lo que es también la calle Campaña del Desierto, lo que rodea la plaza, eso se ha hecho todo nuevo. Así que, bueno, estamos trabajando bastante en eso.